Es un remisado desastro Con el quintano Con el quintano que se lo fue Todo con el quintano, por favor Con el mundo de mil naciones Te puedo regalar Con el mundo de la planta Con el mundo de mil naciones Segan los días para poder ser El barrazo y poder Con el quintano y ser El barrazo para poder Mi reino, mi brazo para abrazarte Mi boca para desarte Mis sueños pueden volver Mi reino, mi poema, mi amor y rosa Y rosa, maravillosa Y todo es para mí Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con lunes y fetices Que tengo para ti ¡Suscríbete al quintano! Serán los días más felices Que puedas tú vivir ¡Suscríbete al quintano! Mi boca para abrazarte, mi boca para besarte, mis sueños pueden volver mi vida. Y tengo poemas de amor y rosas, y cosas maravillosas, y todo es para ti. No, 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 no. Yo, mi boca para abrazarte, mi boca para abrazarte, si